Hola, soy Roberto y esto es Telúrica. Ahora la gente emplea mucho la jerga de chat porque les resulta rápido y sencillo. Y es cierto, incluso las agencias de publicidad están empleando acrónimos, emoticons, abreviaturas propias del internet para llegar a los más jóvenes. Está bien, pero ¿hasta qué grado puede afectar esto a nuestro modo de hablar y a nuestro modo de escribir diariamente? Reflexiones como estas las podemos encontrar en el blog de Horacio Garay. Y es que es cierto, o sea, el internet se supone que es un lugar en donde cada uno se expresa tal cual es. Pero hay cosas pues de uso tan extendido que la verdad uno se pregunta si es que estamos realmente ante una deformación del lenguaje, es un vicio, o es acaso una nueva tenencia. Nadie lo sabe. Por lo pronto seguramente habrás escuchado porque debes de haber escuchado a alguna chica que se ha despedido diciéndote TQM. O de amigos pues que para decir algo cómico simplemente expresan LOL. Escuchar todas esas cosas de gente pues se te provoca hacer un XD, XD, XD. Porque hay gente que se ríe haciendo XD, XD, XD. En Rufadas podemos encontrar ejemplos de publicidad a bajo costo, imaginativos y muy directos. ¡Voilá! 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia En Youtube hay un fenómeno español que fácil ya desvancó a David Bisbal Y el usuario Zana Centelurica ha agregado algunas muestras del porqué Así que, damas y caballeros, con ustedes, el señor Cerezo La Biblia Me ganó, sin más que decir Esto fue todo en Teleurica y sigue bailando La Biblia Nos costa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!